¿Qué pasa? Acá andamos en Tecomán Yo sí, hermano Y para que siga la transformación en Iztlahuacán Esclavo Presidenta Se ve, se siente, claro, presidente, se ve ¿Dónde está la gente de Manzanillo? Camino al 2024 Ya que queremos continuar con el proyecto de la nación Y volver a continuar la cuarta transformación en México A continuación vamos a presentarle a todos los referentes Marta Elia, fuerte el aplauso para nuestra amiga Marta Elia Yo quiero en nombre de las y los tecomenses Darles a todos ustedes la bienvenida A Tecomán Para que estuviera mejor y se ayudaba Regresemos a eso Regresemos a colaborar entre todos Para mí es un orgullo representar al movimiento de regeneración nacional en Polina Es un orgullo representar ese movimiento que está transformando la vida pública de México Y es un orgullo también trabajar con todos nuestros referentes Hoy se encuentran y acompañan ese movimiento Así que yo les digo Que si trabajamos juntos De la mano Vamos a poder cambiar de a de veras La historia de nuestro país Y nos va a hacer sentirnos muy bien Estar del lado correcto de la historia Y que cuando tengamos un mejor para vivir para todas y todos Digamos Nosotros Nosotros fuimos parte Hay que sentirnos orgullosos de ser parte de este movimiento Así que Pues que viva Solima Que viva Solima Que viva México Y que viva Y que viva la cuarta transformación de la vida pública Muchísimas gracias Fuerte el aplauso para nuestro presidente Julio Nuestro presidente del estado de Polina Y que viva la cuarta transformación de la vida pública ¿Dónde estáis en Aguacán? ¿Dónde está Monsenillo? ¿Día Grande? ¿Careras? ¿Madrid? ¿Con Fremé de Juárez? ¿Almenida? ¿Decomán? ¿Conquimatlán? ¿Marzanillo? Vamos a grabar el video A ver si se va a grabar el video Para atraer bienestar Para atraer bienestar Es una frase que dijo la doctora Claudia Chimbo Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy Da muchísimo gusto verles aquí reunidos a todos ustedes La verdad que me siento muy contenta Que estemos tantas personas aquí juntas Y que nos da una sola cosa Que es la consolidación de la transformación en nuestro país Somos muchas más las personas que sentimos y que compartimos vivencias De que la forma en la que era conducido nuestro país no era la correcta Somos más los que queremos paz Los que queremos justicia Los que queremos bienestar Y les decía En un inicio Esta frase de la doctora Chimbo De esta científica A quien tanto olvidamos Porque ella también piensa así Pero sobre todo trabaja así Trabaja día a día En la Ciudad de México Con innovación Con fundamento en los derechos de las personas Y todos estamos con Claudia A ver, ¿qué es el rito? ¿Para que siga la transformación? ¡Es Claudia! No, 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 no Otra vez, otra vez ¿Para que siga la transformación? ¡Es Claudia! Ah, sí, sí Ya está llenando Ya, ya está bien Oigan Oigan Pues primero que nada Buenas tardes a todas y a todos Es un gusto Poder estar aquí con ustedes Y poder platicarles de una mujer Que ha inspirado a hombres y mujeres A lo largo de todo nuestro país Es una mujer Una mujer honesta De principios Formada en la izquierda Y es la doctora Claudia Schellman Es una mujer Que tiene más de 20 años De trayectoria Vamos Con esas buenas acciones Hoy debemos de ir Con la consolidación De la transformación De nuestro país Y yo iba a hacerles una pregunta ¿Ustedes creen Que seis años Van a ser suficientes Para cambiar la vida pública De México? ¡No! Definitivamente no van a ser suficientes Necesitamos más tiempo Es verdad que Luis Manuel Está sembrando las bases Yo tuve la oportunidad De ser delegado De bienestar Y conocí las entrañas Del gobierno de México Y sé de los grandes esfuerzos Que está haciendo el presidente Para ir cambiando Cambiando las cosas En nuestro país Pero Pues ahora la tarea Era ver ¿Quién sucede De Luis Manuel? Y ya hemos encontrado A compañeros y compañeras ¿Qué lo ha dicho? ¿No? De repente Nosotros les decimos Que es importante Que nuestro partido De un movimiento Que lo que vamos haciendo Vayamos consolidándolo Y construyéndolo Todos los días Todos los días Todos los días Y hay algunos Algunos que nos dicen Pues sí, después Porque costar el 24 Falta mucho No es cierto, ¿eh? El 24 Está a la vuelta De la esquina Y en un abril Cerrar de otro Ya estaríamos En esa contienda Y no queremos Tercer un retroceso En el país Por eso Yo les invito A que no dejemos Las cosas para después ¿A poco o no? A veces Cuando queremos Iniciar la dieta Decimos cosas Pues el lunes Por empezar la semana O si ya vamos A grabar el mes Un mejor Un dinero Para empezar El mes completo Y así Si queremos Hacer ejercicio Después Y decimos Lo mismo Pero yo Cierro con eso Muchas veces Decimos así Después Pero para después El café se enfría Para después El interés Se pierde Para después La gente Cresce Para después La gente Envejece Y para después La gente Mueve Y así Como La vida Diciendo Después 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 Yo les invito A que no dejemos Para después El crecimiento De nuestro movimiento México Y Colima Nos necesita Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y muy buenas tardes Para todos Estos Estos Estamos Estamos El día de hoy En esta Asamblea De organización Territorial En la reina Ciudad Puerto El Manzanillo Y estamos Todas las personas Convencidas De que para que siga La transformación En nuestro país ¡Crescita! 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 ¡Crescita!